Hola, un gusto como siempre y pues con cada uno de estos videos cortos pues nos aproximamos cada vez más al final de esta pequeña serie en la que hemos visto excesos, deficiencias y desequilibrios de la nutrición mineral y con el mismo gusto de siempre pues ahora abordaremos el tema del cobre, creo que ya no tiene mucho caso hacer el recuento de todos los que hemos visto porque pues ya prácticamente este será el penúltimo video, ya nada más veremos el molibdeno y estaremos concluyendo y entonces efectivamente ya era justo, cambiaremos de tema y empezaremos a hablar de las fisiopatías causadas por los agentes bióticos, es decir vamos a empezar a hablar sobre plagas y enfermedades, pero bueno ahora vamos a proseguir con nuestro tema del cobre. Este elemento tiene como todos los que hemos visto importantes funciones en nuestra planta, como todos los micronutrientes pues sus funciones específicas son a nivel metabólico y hacen posible la síntesis de diversas moléculas como los aminoácidos, las hormonas y demás, ya lo hemos visto muchas veces y pues esto es un tanto como en nosotros, es decir nuestros nutrientes principales son carbohidratos, proteínas y grasas, como para las plantas sería el nitrógeno, el fósforo y el potasio y luego en una cantidad considerablemente menor vienen las vitaminas y los minerales, igual sucede con nuestras plantas que necesitan una menor cantidad de estos micronutrientes, sin los cuales evidentemente pues no podrían sintetizar o metabolizar los macronutrientes, es decir de nada serviría que a nuestra planta le pusiéramos mucho nitrógeno, fósforo o potasio, si no tiene los micronutrientes que hacen posible la síntesis para traslocar todos estos elementos a sus estructuras, hojas, raíces y sobre todo a los frutos, en fin yo siempre verdad con mis comentarios, pero bueno prosiguiendo con el cobre guarda una estrecha relación con la síntesis del nitrógeno y junto con el calcio y el azufre constituyen prácticamente el sistema inmune de nuestra planta, el cobre particularmente tiene una acción contra bacterias y hongos, es decir una adecuada cantidad de cobre, además de hacer que la planta realice sus funciones metabólicas, la hará estar en condiciones de ser más resistente, pues decíamos al daño de diversos microorganismos. Así que el primer efecto de una deficiencia de cobre, aunque no es específicamente visible en nuestra planta, pues va a incidir en que hay un mayor riesgo de que nuestra planta padezca algún tipo de enfermedad, si, esto obviamente si bien va a depender de los patógenos del entorno, pues también va a depender de la resistencia que tenga nuestra planta y una falta de cobre va a hacer que su resistencia, pues se vea disminuida, es decir va a correr más riesgos. Y ya en una deficiencia moderada, efectivamente vamos a empezar a ver los primeros síntomas en las hojas, de hecho este síntoma es muy típico porque a diferencia de los síntomas de las deficiencias de otros nutrientes, vamos a ver un decoloramiento en las hojas, pero justo a diferencia de la clorosis, este cambio de color tiende a poner blancas ciertas áreas de nuestra planta, no amarillas como en el caso del nitrógeno o del azufre, sino en la falta de cobre específicamente se ponen blancas y cuando estos tonos, estos tonos blanquecinos, pues evidentemente ya se tornan más claros, pues entonces ya nos estamos enfrentando a una deficiencia grave de cobre y en esta, pues además de estos blanqueamientos, vamos a observar que en estas zonas blancas como no hay fotosíntesis, después de ponerse blancas van a empezar a necroxarse. Y por el otro lado, el cobre es el segundo elemento con mayor riesgo de fitotoxicidad, el primero, ya lo habíamos dicho, es el boro, así que un exceso de cobre va a intoxicar a nuestra planta, de hecho el cobre pues también es bastante tóxico para nosotros, si ha habido casos en los que se han hecho carnitas en casos de cobre y la gente ha sufrido daños de intoxicación, pero bueno, y esto justamente pues nos lleva a preguntarnos sobre la toxicidad, ¿no? ¿Qué es la toxicidad? Bueno, realmente la toxicidad es la capacidad de una sustancia para hacer daño a un organismo y justo como lo decía para celso justamente, ¿no? Que decía, la dosis hace al veneno, es decir, en pocas cantidades pues el cuerpo lo necesita en dosis pues un poco más elevadas llega a causar daños y obviamente conforme se vaya elevando la dosis pues va a ser más tóxico hasta el grado de ser letal y claro que la toxicidad o más bien en el caso de las plantas la fitotoxicidad va a depender en primera pues de las características químicas de la sustancia, en segunda de la dosis que se suministra y en tercer lugar pues de la capacidad característica o resistencia que tenga el organismo que recibe esta sustancia y en este sentido todas las plantas tienen capacidades diferentes de resistencia, de tolerancia, por ejemplo ya habíamos hablado de la salicornia que tiene alta resistencia a la salinidad o hablando justamente del cobre hay plantas que presentan diferentes reacciones al cobre ¿no? por ejemplo el caso del apio pues si es un caso pues relativamente extraño porque cuando estamos germinando una planta de apio en sus primeros estadios digamos que hasta los 10 12 centímetros en este punto es muy sensible al cobre con un pequeño exceso se va a quedar chiquita para todo su ciclo en cambio si ya ha pasado este estadio de la germinación le ponemos la misma cantidad de cobre pues no va a tener ningún problema en su desarrollo pero en fin estas son las particularidades de cada cultivo que esperamos hablar de muchos otros cultivos y en cada caso pues haremos estas recomendaciones o estas observaciones sobre cada cultivo en particular ¿no? esperamos que esto no quede solamente con el cultivo de fresas sino pues también podamos compartir las experiencias que hemos tenido sobre el cultivo del chile manzano del agua y manto de la espinaca de la selga la lechuga así que como se dan cuenta guau pues creo que nunca vamos a quedarnos sin tela de donde cortar ¿no? y regresando a nuestro tema del cobre también es muy común que encontremos productos que van enfocados al control sanitario al control de bacterias y hongos que tienen pues moléculas de cobre como es el sulfato tribásico de cobre o el oxicloruro de cobre e igual que con el azufre pues también si vamos a aplicarlos en este sentido para proteger a nuestro cultivo también tenemos que tenerlos en cuenta al momento de diseñar nuestra solución nutritiva pero en fin regresando a nuestro tema nuestra fresa es muy sensible a un exceso de cobre y un exceso leve en nuestra planta va a provocar una mayor actividad enzimática esto nos va a dar como resultado los efectos de una sobrenitrogenación porque pues como decíamos el cobre está muy relacionado con la fijación del nitrógeno y del potasio entonces ponemos un poco más de cobre vamos a tener hojas de pues mayor tamaño de un color verde más intenso y con un exceso moderado y para nuestra planta en específico de fresa que no tiene una gran capacidad por ejemplo para producir glutationes sus mecanismos de defensa cuando encuentra una sustancia que ella percibe como tóxica pues decíamos así como con el boro va a presentar este mismo síntoma de dejar de producir raíces jóvenes estos pelillos que efectivamente se van a ir engrosando con el tiempo y van a desarrollar pues las raíces secundarias y todo este entramado de raíces y esto es lo primero que la planta va a dejar de producir justamente tratando de evitar tener una mayor absorción de estas sustancias tóxicas o fitotóxicas y entonces la planta va a presentar una desnutrición generalizada va a perder vigor las hojas y flores van a empezar a ser de menor tamaño e igual empiezan los síntomas cloróticos y bueno con un exceso grave la planta va a empezar a presentar estas manchas de pardas a negruzcas y son señal de una fuerte intoxicación esperamos como siempre que esta información sea de utilidad y ya lo sabes nunca nos cansaremos de decirte que para cualquier duda o comentario pues con mucho gusto aquí estamos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.